alcalde municipal, él es el señor Reyes Pardal, para quien va a tener la dicha inauguración a la vez del proyecto. Fuertes aplausos a nuestro señor alcalde, que nos se hace presente acá. Respetable alcalde auxiliar, presidente y miembros del POCODES, a los respetables compañeros miembros del consejo que hoy me acompañan, a las señoritas, a los jóvenes estudiantes, a las maestras que están conduciendo este programa y en especial a cada uno de los vecinos que hoy nos acompañan en este evento tan importante, tan especial y seguramente de mucho agradecimiento para ustedes. Y sobre todo, también quiero decirles en nombre de la corporación, en nombre de su servidor, estamos altamente agradecidos con el Ser Supremo, nuestro Dios, por permitirnos servirles de esta manera. Cuando me acerco y veo y saludo a cada una de las personas que de alguna manera seguramente nos van conociendo y vemos lo que han hecho ustedes, ¿qué nos toca decir? Muchas gracias. Don Fidel lo decía muy bien, ese trabajo de ustedes es el trabajo cuando verdaderamente hay coordinación y queremos alcanzar el desarrollo. Yo les quiero decir, no nos agradezcan a nosotros sino el agradecimiento y los aplausos son para ustedes. De veras, mil gracias. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros como corporación si ustedes vienen y se niegan también a participar? ¿Cuánto hubiéramos avanzado con 90 mil quetzales? Quizás no hubiéramos llegado ni siquiera a la mitad. Yo los invito, esta nueva forma, este trabajo, este desarrollo que hoy hemos iniciado con ustedes, continuémoslo por 10, 20, 15 años, pero sigámoslo haciendo. De parte nuestra, como corporación y como alcalde, lo vuelvo a decir, todo lo que esté en manos, la posibilidad que tenga de poder servirles, no lo duden. Allá en la municipalidad cuentan con un amigo, cuentan con un aliado, cuentan con una persona común y corriente como ustedes, que también está dispuesto a seguir trabajando, a seguir apoyando este tipo de obras. Siempre lo dije, el desarrollo se va a dar en la medida que nuestras calles estén aptas para poder trasladarnos y poder movernos con suma facilidad. Yo los invito, sigamos trabajando así en unidad, con un compañerismo sincero, un compañerismo real. Es la única manera que vamos a poder nosotros seguir adelante. Tenemos todavía algunos años que trabajar. Hace algunos días, yo le decía a los compañeros, estaba yo preocupado porque los meses están pasando, pero demasiado rápido. Pero de repente también me senté un momento y me puse a pensar qué tanto hemos avanzado. Y gracias a Dios, hemos avanzado de una manera extraordinaria. Ha sido por el apoyo de las autoridades a nivel nacional, las autoridades a nivel departamental, también ha sido por el apoyo de las autoridades, de las comunidades y quiero aprovechar también la ocasión para agradecerle a los tres compañeros que me acompañan y pedirles, síganme apoyando por favor. Necesitamos de alguna manera seguir avanzando y lo podemos hacer en la medida que hay unidad y un verdadero compañerismo. Ustedes ven, son tres compañeros que tal vez nunca nos vieron juntos, pero hoy estamos trabajando bien unidos con ellos, una armonía total y con una visión de seguir apoyando el desarrollo de las diferentes comunidades.